Sí, justamente la información que ustedes tienen, y tengo entendido que la brindaron ya, es así, un asalto a mano armada, donde está involucrado un dueño de un supermercado chino. De ahí para adelante, toda la investigación, ya se hizo cargo la brigada de investigaciones, en este caso el GAP, a cargo del fiscal Cabot, que bueno, él ya es el que va a brindar todas las otras informaciones referente al caso. Nosotros tenemos, hasta donde hicimos toda la parte investigativa, de llegar al lugar, llegó criminalística, y aportamos todas las pruebas al fiscal justamente, para que se prosiga con la investigación, con la gente que se dedica a ese tema justamente, de graves atentados. ¿Esto sería que habrían entregado a la persona, o lo habrían estado siguiendo? Evidentemente se ha hecho un trabajo de inteligencia. A ver, la modalidad y todo lo demás, evidentemente es un tema de investigación. Usted imagínese que nosotros tenemos muchas modalidades de este tipo de delitos, y es motivo de investigación. Ya el fiscal está viendo con su gente todas estas modalidades, para llegar justamente a los causantes del hecho. ¿Se ha podido determinar exactamente la suma de dinero que se ha sustraído? No, está determinada, de acuerdo a la denuncia que hizo el danificado, si mal no recuerdo, una suma de 140 mil pesos. La verdad que es lo que dice la denuncia, si mal no recuerdo. ¿Es el único hecho de estas características que tenemos en la zona? ¿Es llamativo para ustedes? A ver, todo hecho con arma de fuego, donde hay un arma de fuego, es un hecho de relevancia y llamativo para nosotros como institución. Evidentemente, la gente que está a cargo, brigada de investigaciones, el fiscal, en este caso graves atentados, están sobre todas estas causas, y nosotros en general tenemos un gran porcentaje de descubrimiento en estos hechos, por lo general. ¿Se necesita algún tipo de datos de la comunidad? ¿A dónde los puede enviar? Bueno, todos estos datos que cualquier ciudadano haya visto y quiera colaborar en forma muy reservada, puede hacer un llamado al 911, donde desde allí se va a derivar la información, en este caso al fiscal Cabot o a la gente que trabaja con él. ¿Se ha podido determinar el calibre del arma utilizada? Está determinado el calibre, está determinado también que se hizo, ¿cuántos disparos se hicieron? ¿Cuántos disparos se hicieron? Por eso le digo, eso lo tiene que informar un fiscal. Una vez que se hace cargo el GAP, ya toda la información la manejan ellos. Nosotros, hasta donde inclusive ustedes la tienen, tenemos la misma información. Después ya se hace cargo el fiscal y ellos deberían de informar, porque son los dueños de la investigación.